La J es de Más Valor Cuando le canto a mi madre La J es de Más Valor Porque la llevo en la sangre Y la canto con amor Y la canto con amor Cuando le canto a mi madre Y la canto con amor Y la canto con amor